hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes con otro vídeo y ahora les voy a enseñar este paquete que me llegó de parte de influencer ahora me tocó una caja pequeña pero bueno trae muy buenos productos como pueden ver pues ya aquí ya lo abrí pero quería grabar el vídeo para desempaquetar lo aquí con ustedes para que lo vean este yo ya los vi los productos que trae y es más ya les poste una foto ahí en facebook porque de eso se trata influencer de que uno les tome la foto de estos productos que nos llega y los poste en facebook instagram o en cualquier red social que usted tenga y bueno y también de que uno grabe el vídeo cuando ya nos llegan los productos y aquí están los productos que trae en esta ocasión me tocaron productos de johnson para bebé y como puede ver estos son productos nuevos cada este fabricante saca productos nuevos y lo que hace influencer es distribuir a las personas que están suscritas a influencer para que uno los pruebe y después de uno su opinión acerca de los productos que uno ya ha probado así que yo tengo que probar estos productos bueno ya no tengo bebés pequeños bueno ya mi niño tiene cuatro años pero como quiera lo voy a probar con él para ver este qué tal me parece estos productos este está aquí es un acondicionador y este es spray para el cabello en seco creo que si está muy bien estos productos esto es shampoo y acondicionador así que también vamos a probar este producto con mi niño y bueno aquí viene esta tarjetita de johnson aquí vienen los tres productos ahí dice cliancer limpieza nourish y estilo creo que estos son los tres bueno estos son los tres los tres productos primero se usa este después esto y por último este otro producto bueno así que vamos a probar qué tal está este nuevo producto que sacó johnson y bueno si desean recibir estos productos bueno no precisamente estos productos sino otros productos que vayan a sacar cualquier fabricante este lo único que tienen que hacer es dejarme su correo electrónico abajo de este vídeo ahí en los comentarios para que yo los recomiende a influencer anteriormente uno podía abrir su cuenta sin tanto problema no necesitaba que lo recomendaran a uno cuando yo abrí mi cuenta pues simplemente abrí mi cuenta y bueno eso fue todo y ahora pues hay que hay que ser recomendado para que esté uno pueda obtener estos productos y también hay que ser activos ahí en de influencer tiene que dar like a los productos que ellos están posteando en la página de influencer y tienen que compartir y bueno ya cuando ustedes reciban los productos tienen que postear las fotos hacer vídeos o o más que nada postear fotos en en cualquier red social que usted tenga así que eso fue todo lo que recibí de parte de influencer estos productos de johnson para bebés a mí me encanta usar los productos de johnson aún todavía los uso para mis niños me encanta usar la crema también el shampoo y el body wash para los niños siempre he usado estos productos de johnson y ahora vamos a ver qué tal me parece este este nuevo producto que han sacado porque esto yo lo recibí totalmente gratis eso lo que tiene influencer que les envía los productos totalmente gratis y en tamaño regular esto no son este tamaño de muestra sino de tamaño regular ya después haré el vídeo para darle mi opinión acerca de estos productos espero y les guste mi vídeo así que no se olvide comentar abajo de este vídeo y regalarme un like para este vídeo y también las invito a que se suscriban a mi canal y nos pueden visitar en nuestra página casifamilia tv.com y nos pueden seguir por facebook instagram y pinterest así que muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto